Muy buenos días, mi nombre es Daniela María Calle Fernández, soy psicóloga agresada de la Universidad Minuto de Dios y el día de hoy les voy a hablar acerca de la importancia que ha tenido Uniminuto en mi vida profesional actualmente. Principalmente elegí la Universidad Minuto de Dios ya que es muy accesible para todo tipo de personas, todo tipo de extractos socioeconómicos, es demasiado inclusiva, ofrece muchas oportunidades para que aquellas personas que veían lejos la oportunidad de cumplir su sueño de ser profesional puedan lograrlo. Tiene como misión la calidad, la educación de calidad, principalmente en la educación integral, es decir, forma seres humanos con valores, le importa la parte humana de las personas, se enfoca en la transformación social y es algo que me llama demasiado la atención porque desde que tenía 11 años mi vida ha sido el servicio social. Entonces fue como lo que principalmente llamó mi atención hacia la Universidad. Sin dejar de lado pues la obra Minuto de Dios que realizó Rafael Gacía Herreroz con la construcción de los barrios. Entonces es una enseñanza fundamental para los profesionales en el sentido del servir. Una de las cosas más importantes que ha impactado en mi camino profesional y de aprendizaje de la Universidad Minuto de Dios es un modelo praxeológico, es decir, me enseñó en todo este proceso que es fundamental ser y hacer y a medida que iba aprendiendo, iba obteniendo mi conocimiento, siempre nos hacían poner en práctica eso que íbamos adquiriendo. Es decir, el conocimiento no se quedaba solo en palabras, sino que nos hacía afrontar las realidades, analizar problemáticas, ser reflexivos, interpretar las realidades, ser serviciales y no quedarnos solo con el conocimiento. Me enseñó que el conocimiento es un arma poderosa para combatir las problemáticas sociales. Actualmente dentro de los logros que he tenido como profesional ha sido de que yo tenía un proyecto de fundación como cofundadora y hoy en día ese conocimiento que adquirí en la Universidad me ha permitido darle una estructura a mi fundación. Es decir, ahora hay proyectos que se están creando en beneficio de la comunidad. Una de esas comunidades es la comunidad Casa Piedra, que es en la que me encuentro hoy, en la que llevamos un trayecto larguísimo trabajando hace más de cinco años y que gracias al conocimiento que me brindó la universidad y el enseñarme a que se puede utilizar el conocimiento como el servicio social me ha permitido transformar pensamientos y ir más allá del asistencialismo y los recursos. Mi tesis fue realizada en esa comunidad, en lo cual nos dimos cuenta de que se pueden construir proyectos de vidas en comunidades vulnerables, que aquí hay muchos valores, que hay capacidades, que hay recursos, que se pueden hacer demasiadas cosas para cambiar la vida de las personas. Por lo cual estoy creando mi propio portafolio de proyectos junto a la Fundación Marchemos, que es mi fundación para trabajar en todo tipo de problemáticas, para trabajar en esa comunidad, en explotar las capacidades que estos niños, jóvenes y adultos tienen y para también trabajar en otras comunidades y otras problemáticas que se puedan estar presentando. Mi mensaje a las personas graduadas de Uniminuto es que todo lo que emprendan y quieran emprender en su vida, una vez después de graduarse, lo hagan con amor. Que todo lo que uno haga con amor en la vida resulta, que aprovechen todas las oportunidades que les brinda la universidad en cuanto a su conocimiento, que sigan aprendiendo, que el aprendizaje es continuo, que no hay que parar de estudiar y que hay que seguir creyendo en los sueños y en lo que cada una de esas personas o cada uno de esos profesionales crea. Que en esta vida hay caminos y hay oportunidades para todos, pero que muchas veces hay que tocar puertas y también hay que crear nosotros mismos nuestras oportunidades. Por otro lado, también les quiero dejar algo muy importante que me señala Uniminuto, gracias al padre Rafael García Guerreros y es que muchas veces una idea pequeña que uno cree se puede generar grandes impactos en las personas con una idea pequeña en la que ustedes crean y en las que ustedes le pongan esa fe y le pongan ese amor pueden crear grandes proyectos que cambien vidas y transformen realidades. No dejen de creer, perseveren aunque suene cliché y un abrazo fraternal para todos. Soy felizmente graduada Uniminuto.